Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero pa' montarlo aquí tengo la pieza, oye Despacito, quiero respirar tu cuello despacito, deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Si te pido un beso, ven dámelo, yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo, mami esto está mirándolo Sabe que tu corazón conmigo te hace bomba, sabe que esa beba está buscando de mi bomba Ven pruebas de mi boca para ver cómo te sabes, quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a mí te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje, empezamos lento, después salaje Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas, con esa destreza, yo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero pa' montarlo aquí tengo la pieza Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Si te pido un beso, ven dámelo, yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo, mami esto está mirándolo Sabe que tu corazón conmigo te hace bomba, sabe que esa beba está buscando de mi bomba Ven pruebas de mi boca para ver cómo te sabes, quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a mí te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje, empezamos lento, después salaje